Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa Leo en el libro de Josué capítulo 3 versículo 4 una porción solamente dice Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino Bueno el versículo de hoy se refiere a la llegada de Israel al Jordán Inmediatamente antes de cruzar en dirección a la tierra prometida Los hijos de Israel habían peregrinado por el desierto de Sinaí Durante 40 años sin tener idea de la meta hacia la cual se dirigían Por lo tanto el día aquel cuando se reunieron en las márgenes del Jordán era único Nunca antes habían estado en ese sitio Y una vez que cruzaran el río nunca más volverían a estar en ese lugar exactamente de la misma manera El dicho afirma que la historia se repite Sabes que esto no es totalmente exacto como lo veremos a continuación Alguien dijo el río que cruzaste ayer no es el mismo que cruzaste hoy No solo las moléculas de agua son diferentes sino las circunstancias que rodearon la operación de cruzada O de cruzar ese río Hoy no es un día cualquiera sabes Hoy es un día único Nunca hemos pasado por este camino antes y nunca volveremos a pasar por él otra vez Nuestro camino está formado por días Tal como ocurre con un camino que nunca hemos transitado antes No sabemos con certeza absoluta que hay más adelante Podemos imaginarlo y podemos estar acertados o equivocados Algo imprevisible puede suceder como un accidente por ejemplo Que puede alterar completamente nuestra vida de manera que nunca más seamos los mismos Bueno el día de hoy puede producir unos problemas que nunca hayamos experimentado antes Pero Dios puede convertirlos en ladrillos del carácter y esa es la especialidad de Dios El incrédulo puede enfrentar solo este día Pero el hijo de Dios tiene esta promesa No te desampararé ni te dejaré La persona que ha aprendido a confiar en Dios Y a obedecer las indicaciones de su espíritu Tiene una incalculable ventaja sobre la persona que enfrenta sus días sin auxilio divino Dios ve el fin desde el principio Él sabe el camino que tomo como lo dijo Job Conoce las cuestas, los pedregales, los valles fríos y oscuros Los desiertos áridos, los desiertos calurosos que tendrás que recorrer hoy Y Él ha hecho provisión para cada caso No permitirá que te ocurra nada que no sea finalmente para tu bien En esto puedes contar con Él Puede parecer más fácil confiar en Dios en los valles sombríos y frescos que en los desiertos calurosos Pero aún esas circunstancias pueden ser pruebas para determinar si nuestro amor a Dios Se devanecerá o no con la prosperidad temporal ¿Recuerda? Dios nunca conduce a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio Y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos Hoy puedes experimentar esto Que de paso es una mejor manera de vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!